Javier Rosales Ramírez nunca había asistido a un miércoles ciudadano y la mañana de ayer decidió hacerlo. Armó un escrito junto con sus vecinos del fraccionamiento FOBISTE y acudió junto a otros cuatro compañeros al Palacio Municipal para que su demanda fuera escuchada y tomada en cuenta. Sentado en el primer asiento frente al espacio destinado a la presidencia municipal, Javier sostenía el documento en sus manos cuando compartió que buscaba el apoyo del alcalde Jaime Díaz Ochoa. La solicitud era muy simple, ver la posibilidad de que se repavimentara la cuadra donde vive. El fraccionamiento que es el FOBISTE de la primera etapa tiene 37 años de fundado y solamente la calle principal del fraccionamiento ha tenido mantenimiento. Las demás calles no, la calle Francisco Mujica entre Paseo de las Alas Oriente y L. Montejano tiene muchos problemas ya del pavimento, ya está deshecho. Y esa es la razón por la que venimos nosotros a solicitar la ayuda del alcalde. Sabemos perfectamente que las finanzas no están muy bien en el municipio, pero yo creo que unidos la ciudadanía y el gobierno podemos lograr los objetivos. En la solicitud que cargaba bajo el brazo, los vecinos ofrecían ayuda al alcalde para lograr pavimentar la calle porque no querían que todo corriera a cuenta de gobierno. Javier y sus compañeros tenían desde las ocho horas esperando el turno para ser atendidos y aún y cuando se les informó que el alcalde tendría otras actividades en la agenda, decidieron aguardar. Finalmente, de cerca de las once horas, se les orientó con presidencia municipal con la firme esperanza de tener alguna respuesta positiva a su petición. Con información de Oscar Molina, imágenes de la aeropartida para la crónica.com